El sector salud en Oaxaca confirmó las primeras dos muertes por influenza durante la temporada invernal de este año. Por ello, se incrementaron también las recomendaciones de consumir vitamina C y también de mantener a toda la familia muy bien abrigada. Se registraron los dos primeros decesos por influenza en la temporada invernal en el estado de Oaxaca. El reporte epidemiológico nacional así lo confirmó. En el último registro, durante la semana número 50 hubo 30 casos positivos de influenza, con lo que suman 753 por infecciones respiratorias agudas graves hasta el pasado 16 de diciembre en la entidad. En el sistema de notificación semanal de casos nuevos, durante la temporada de influenza estacional 2023-2024, a la misma fecha del corte semanal, se observa 7.3% de decremento en los casos de infecciones respiratorias agudas y 1% de decremento en los casos de neumonía y bronconeumonía. De acuerdo con los servicios de salud de Oaxaca, la población más vulnerable en esta temporada es la de 0 a 9 años, así como personas mayores de 60 años, por lo que es importante realizarse las pruebas de detección del virus para comenzar con el tratamiento lo más pronto posible y que sea el adecuado. Algunos de los síntomas de la influenza son fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta y molestias para tragar, además de que se presenta secreción nasal, dolor corporal y cansancio. En la temporada invernal se pronostican aumentos de contagios debido a que se presentarán frentes fríos y con eso más casos de cuadros gripales que se pueden confundir con la influenza. Por eso, para un diagnóstico certero, se recomendó acudir a la clínica de salud más cercana. Reporto para las noticias NMAS, Maribel Espinosa.